Aquí veo la bandera de Rauch, una localidad muy importante que tiene gente muy interesante y que además tiene personajes que aparecen, como por ejemplo Marcelo. Marcelo que fue al Nacional de Rauch y que fue compañero. El cabezón, no sé por qué te dicen así Marcelo. Ahora, el señor Rodolfo Barilli cada vez que va a Rauch, ¿lleva algo para comer un asado, algún vinito de canje o no lleva nada? Nosotros siempre que nos juntamos a comer un asado en la peña, aparece Rodri con unos buenos vinos. No sé si son de canje o si los vinos son muy buenos. ¿Le pedís algo más para la próxima al señor Rodolfo Barilli que está del otro lado? No, que vaya con toda su onda, que lleve los petardos que a veces lleva. Ah, mirá vos, para los grandes festejos. Así que es un hombre de tirar cohetes. Y a veces tira algunos. Mirá vos, mirá con esa imagen que da, ¿no? Se suelta. La catarsis. Está bueno, pero es siempre muy rescatado y muy profesional en lo suyo. Mirá, la única que habla es Cristina. Ha sorprendido claramente a Rodolfo Barilli. Yo quiero contar que dos años con él y lo de los petardos yo no lo sabía. Escuchame, Emiliano, ese que tenés al lado es el cabezón. Compañero secundario, o sea, compañero posta, amigo posta. Y está por ahí, está Jopito también. Bien, decíle que la casa de deporte... Jopito, ¿dónde está? Jopito, ¿dónde anda? ¿Viste? Desaparecido en hace 20 días de Rauch. Decile que los están esperando. Hola, Rodi, ¿cómo estás? Qué lindo que sos. Me está diciendo, Rodi, que los están esperando en Rauch, que vuelvan. Porque no hay noticias. Anda el mail, manden un correo electrónico, muchachos, Jopito querido. No, no, sí, yo ya hablé con mi mujer, este... Y vamos a volver. Se fueron de Rauch, escuchame, Emiliano. Se fueron de Rauch, no vamos y vemos hasta dónde llegamos. Todavía no volvieron, ¿entendés? Uno tiene una casa de deporte que ya no sabe cómo pagar los impuestos. El cabezón. Decide que vuelva. ¿Qué tiene que pagar los impuestos? El cabezón en la casa de deporte. Pero le estoy pasando... Escúchame, hay que pagar los impuestos. Le estoy pasando lo que me dicen en Rauch. Acá me están comentando, Rodi, que hay que pagar los impuestos en la casa de deporte. ¿Qué pasa? No se venden zapatillas, botinas, remeras. ¿Qué pasa? Y creo que se está vendiendo todo bien. No tiene ni idea. La otra información que tengo desde hace... ¿Quién maneja la caja en este momento? Y mi hermano y mi señora. Estás listo, estás listo. Bueno, qué lindo que sos. Si nos llevamos la copa, no importa. Gracias, Emiliano. Vale todo, vale todo. Bueno, Rodi, estaban los muchachos que querían saludarte. Sí, qué lindo, qué lindo. Hay otro más, vean todos ahí. Qué lindos. Qué lindos que son, eh. Amigos de verdad, eh. Amigos de verdad. Abrazo, Rodi, te queremos. Qué lindo, abrazo. Desaparecieron de Rauch. Lo del hospital no me salió. Ah, se llevan a un fuego artificiales por ahí para las fiestas. Estas ocasiones especiales, no otra cosa. Las cosas que uno se entera, ¿no? Bueno, me digan. Eh... Es, es. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.